hola muy buen día como están espero que se encuentren muy bien les cuento que en este día estamos acá haciendo una jornada de movimiento de 1 parcerito unos cajones de madera que aquí en chile se llaman vines los vines de madera sirven para el movimiento de todo tipo de fruta y de mercancías comestibles estos productos estos vines van para un pueblo que se llama parral en el sur de chile en la séptima región y vamos a mover cebolla en este momento bueno a continuación les voy a enseñar cómo es la faena del día como cómo se inicia la jornada cómo se realiza el cargue de los vines acá vacíos en el sitio donde están almacenados bueno acá tenemos el sitio donde estamos cargando fue el mismo sitio donde se movió el tomate la semana y la semana pasada de antepasada acá se trabaja con este tipo de maquinaria miren es un tractor john 10 y le colocan el equipo de monta-carga el equipo para para poder cargar y descargar los camiones estamos aquí está es el sitio lo llaman el sitio ese es la la pues finca donde el patrón almacena la almacena los vines estivas bidones con aceite y de este lote fue donde se sacó el tomate que anteriormente les comentaba y ya están haciéndole limpieza a la máquina recolectora de tomate Juanita un saludo para colombia colombian trucker en colombia un saludito bueno esa es algo de la rutina que se realiza por acá en estos laditos del cono suramericano bueno con mucho gusto para colombian trucker sigo siendo juan carlos guzmán recuerden que se les quiere gratis una palabra muy importante todo lo que hagamos hagámoslo con amor hagámoslo con dedicación hagámoslo con el deseo de sentirnos satisfechos nosotros no porque el vecino el de al lado el compañero diga hay tan buena gente hay tan trabajador no hagámoslo con ganas con espíritu con anhelo y con deseos de hacer todo bien se les quiere gratis para colombian trucker número 11 un abrazo